...inocente. Arnold Burgos nos tiene los detalles. El exmandatario emitió su última opinión antes de su juicio que inicia mañana a través de una carta pública. En su parte, Toral reza así. Reitero a mi nación así como al mundo entero. Soy inocente. Soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos. Señalo esas acusaciones. Son falsas e injustas. Llenas de mentiras construidas de manera novelesca en base al testimonio de testigos colaboradores. Todos narcotraficantes confesos con acuerdos de negociación con la Fiscalía del Distrito Sur. Quienes son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí y la reducción de sus penas. No pagar por sus crímenes contra cientos de hondureños y tener nuevas identidades para sus familias. Bueno, la selección del jurado va a durar de dos a tres días. Yo creo que tenían programado como dos semanas para el juicio inicialmente. Pero viéndolo más y en algo de la correspondencia que está en el expediente, están hablando de dos a tres semanas. Pero creo yo que con tanta polémica sobre la evidencia que quiere introducir el expresidente y que el gobierno quiere excluirlo por ser información sensitiva, clasificada, va a agregar tiempo. Yo creo que de tres o cuatro semanas vamos a estar viendo este juicio. Cada día estoy más convencido que estas terribles acusaciones que hoy de manera injusta me tienen recluido en una cárcel en Estados Unidos, lejos de mi familia, mi patria, se originaron en una venganza de narcotraficantes que vieron sus imperios de terror destruidos con nuestras acciones. A su vez, estas acusaciones fueron aprovechadas por políticos tanto en Honduras como en Estados Unidos para impulsar sus agendas ideológicas utilizando la Fiscalía de Nueva York como un instrumento de asesinato político a mi persona, que destruye el nombre y la imagen de las instituciones hondureñas. Con este manifiesto, declaro que lucharé por esta verdad hasta las últimas consecuencias, porque de por medio no solo está mi vida, mi nombre y mi libertad, sino el de mi familia, el de mi equipo y compañeros que acuerparon esta lucha, el nombre de Honduras que ha sido dañado por todas esas mentiras. En esa misma carta, deja ver él que ha sido tratado de una forma incorrecta por parte de los funcionarios estadounidenses y sobre todo porque ese tipo penal de conspiración para introducir droga es de muy fácil forma de poder probarlo con el tipo de derecho norteamericano. Porque ya hay pruebas de parte del juicio de su hermano, ya hay pruebas incluso del juicio de Giovanni Fuentes que incluso la DEA dice que era miembro de su organización criminal y que va a ser testigo seguramente en el juicio contra él. Entonces, él toma toda esta narrativa y la deja al pueblo hondureño ya asumiendo ese rol fundamental. Y algo que se deja claro ver de la lectura de su carta es que él va a juicio ineludiblemente, que la Fiscalía nunca le ofreció un acuerdo de declaración de culpabilidad. Les hago un llamado a los buenos políticos, funcionarios, periodistas, académicos y ciudadanos en general en Honduras, en Estados Unidos y otros países que investiguen la terrible conspiración que han hecho ciertos sectores oscuros contra mí. ¿Quién? Siendo un amigo de Estados Unidos y en distintos políticos, siendo inocente, hoy estoy encerrado en una prisión. Que no callen la verdad. Estoy siendo sometido a un juicio injusto. Los infiltrados en mi defensa y otros colaboradores de la DEA bloquearon toda la posibilidad para que mis familias en Honduras pudiesen recolectar fondos para pagar los gastos de mi defensa. Les ruego que oren por mí para que la verdad prevalezca porque estoy preso siendo inocente. Después de casi dos años de estar injustamente detenido, a lo largo de este tiempo se ha puesto en evidencia la conspiración geopolítica y el complot que ha existido en mi contra, al grado de pactar asesinarme a mí y a mi familia. Cómo me he dado cuenta en un informe del FBI que nunca me fue informado y que puse en conocimiento al juez. Cómo es posible que se haya ocultado en la investigación esta información. Cómo es posible que la misma DEA haya infiltrado a un informante y colaborador, quien haciéndose pasar como rabino, buscó en todo momento perjudicarme, manipular la defensa. Esto con conocimiento de la DEA y los fiscales. El juicio del exmandatario es a las 9.30 de la mañana, hora de Nueva York, 8.30 hora de Honduras. A mi espalda se encuentra la Cancillería. Ahí llegan las órdenes de extradición. Muchos aseguran que si el expresidente pierde el caso, se presentarán muchos más. Con imágenes de Miguel Ángel Ordóñez, edición de Aldo Acosta, Ardol Burgos, HCH, Televisión Digital.